Aunque recibió el bautismo de agua, andaba con un machete, por si la fe le fallaba, alaba a Dios, pero cuando te alaba a Dios, porque cuando tú no tienes fuego, tú te vas a defender tú, pero cuando tú tienes fuego, tú dejas que el que puso el fuego sea que te defienda. Hay gente que quiere el fuego, pero no quiere picar su buey. No puede haber fuego si tú no sacrificas tu carne. Hay cosas que tú vas a tener que matar. Bueno, 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 no puede haber Espíritu Santo y fuego si no picamos la carne. Primera de Reyes, capítulo 18, verso 36. Oiga lo que dice. Le hemos honrado al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Oiga, cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se asecuó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que yo soy, que tú eres Dios de Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo, he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo, que tú, Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves el corazón, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová, y consumió el holocausto, la leña, la piedra, el polvo, y aún la mío, el agua, que estaba en la zanja. Y volviendo todo el pueblo, se apostaron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Yo creo fielmente, que más que nunca, nosotros necesitamos el fuego del Espíritu Santo, para esta generación. Amén. Cuando hablamos de Pentecostés, nos vamos inmediatamente allá a ese capítulo dos de Hechos, donde el Espíritu Santo cayó, y todos fueron llenos, todos comenzaron a ser transformados por el poder del Espíritu Santo. Si usted comienza a analizar, cómo caminaba la iglesia, antes del Pentecostés, y cuando yo me refiero a Pentecostés, no me refiero a ese día que se celebraba. Pues nosotros conocemos a Pentecostés, por lo que pasó en Pentecostés, por lo que el Espíritu Santo llenó a la iglesia. Luego de ese día, la iglesia comenzó a vivir un nuevo tiempo en la historia. Es sorprendente, si usted comienza a analizar, cómo caminaban los discípulos, antes de recibir lo que cayó sobre ella en el Pentecostés, se va a dar cuenta que fueron muy diferentes. Pentecostés, antes Cristo siempre le hablaba a ellos acerca del Espíritu Santo. Él decía, yo me voy a ir, pero no lo voy a dejar solo, voy a mandar al Consolador, Él estará con ustedes todos los días. Inclusive Cristo le dice, a ustedes les conviene que yo me vaya, porque cuando Cristo le dice, me voy a ir y voy al Padre, ellos comienzan a entristecerse, porque se va el que nos sacó de abajo y nos puso arriba, se va el que nos dio una vida nueva, se va el que nos da palabra de vida, se va nuestro amigo, nuestro compañero, se va y nos va a dejar solo, el que nos da paga en el desierto cuando estamos hambrientos. Ellos estaban tristes, pero Cristo le dice, a ustedes les conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, entonces no vendrá sobre ustedes el otro Consolador. Ahora, es sorprendente lo que Cristo le dice en Hechos, o sea, o lo que nosotros encontramos, que Cristo habla en Hechos, las últimas palabras que Cristo habla a su iglesia en este capítulo de Hechos. Oye esto, Cristo está a punto de ser levantado al cielo, y las últimas palabras que Cristo le va a hablar a la iglesia, son palabras bien importantes, por lo tanto hay que prestarle mucha atención a estas palabras que Cristo le va a dar. La palabra dice que Cristo, antes de ser elevado al cielo, dice que se le reveló durante cuarenta días, y en estos cuarenta días, dice que le hablaba acerca del reino. Luego, dice que le mandó estando junto, le advirtió, le mandó, le digo, no salgan de Jerusalén, sino que esperen la promesa del Padre, la cual le dijo, oísteis de mí. Y le dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua. ¿Han llegado a Dios en esta hora? ¿Han llegado a Dios en esta hora? ¿Han llegado a Dios en esta hora? Pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Lo primero que me sorprende, es lo que Cristo le dice a los discípulos. Número uno, no se muevan, no hagan nada, quédense quietos, hasta que reciban al Espíritu Santo. Cuando ustedes sean llenos, entonces vayan y pediquen, entonces vayan y pónganle las manos a la persona. Yo creo que el error más grande de un hombre y de una mujer de Dios, es ir a un lugar sin antes ser lleno del Espíritu Santo. ¿Han llegado a Dios en esta hora conmigo? ¿Han llegado a Dios en esta hora conmigo? Ahora, fíjense lo que Cristo le dice. Antes de ustedes salir, esperen qué? Esperen la promesa. Digan conmigo, la promesa. Díganlo otra vez más, la promesa. La promesa, le dice Cristo, la que oyeron de mí, la van a recibir dentro de no muchos días. Esa promesa que habló el profeta Joel. Esa promesa de que ellos iban a ser llenos. Y Cristo le dice, van a recibir la promesa. No en un mes. No en un año. No en dos años. Sino dentro de no muchos días. Van a recibir la promesa. Y es lo primero que quiero declarar sobre tu vida. Yo no sé lo que Dios te prometió. Yo no sé lo que Dios habló que te va a entregar. Yo no sé por qué tú le estás pidiendo a Dios. Pero vengo a declarar sobre tu vida. En no muchos días. Vas a recibir la promesa. En no. Bueno, yo no sé si estoy predicando de qué iglesia correcta aquí. Dentro de no muchos días. Vas a recibir lo que has estado esperando. Dentro de no muchos días. Te estoy diciendo. No te estoy hablando de un año. No te estoy hablando de dos años. Te estoy diciendo. Dentro de no muchos días. Hay milagros. Que se van a desatar. Dentro de no muchos días. Hay bendiciones. Que la vas a abrazar. Ay, yo siento a Dios fuerte. Ay, yo siento a Dios fuerte. Apéndoleme si le soy molesto. Pero agarra a alguien de la mano. Y le estoy diciendo. Que dentro de no muchos días. Dios te va a sorprender. Lo que ha estado pidiendo. Te lo van a entregar. Te lo van a atar. Shata. 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 El milagro viene para tu casa. El milagro viene para tu familia. El milagro. Mira, 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 mira. Dentro de no muchos días. Dentro de no muchos días. Shata. Levanta la mano. Y anda. A la mano sema, quima y alabanzo. Ay, yo quiero profetizar sobre alguien. Perdóneme, pero agarra a alguien de la mano. Un rabas, shaka, hasta la bacaya. Hay cosas. Que quizá tú las tienes lejos. Hay bendiciones. Que quizá tú las tienes lejos. Hay milagro. Que quizá tú las tienes lejos. Y está diciendo. El coronavirus. Me dañó mi año. Me dañó mi año. Me dañó mi año, dice. Dentro de no muchos días. ¡Wash a la bacaya! Dentro de no muchos días. La promesa. La promesa. La nada. Shata. Mira, 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 mira. La pro. La gloria está en este lugar. La baje, revés, kilabajá. Se mueve. Y me vuelve más. La baje, revés, kilabajá. Yo quiero profetizar sobre alguien. Es lo primero que quiero declarar sobre tu vida. Alguien tiene que recibir esto, por favor. Dile, alguien, prepárate. Vamos a cubrir a las personas que te quedan a tu lado. Dile, prepárate, dile. Ay, yo no sé si alguien puede lavar a Dios en esta hora. Hay gente que están esperando. De que Dios se meta en su casa. De que Dios se meta en tus sensucios. De que Dios se meta en su salud. De que Dios se meta en su finanza. Así te dice Dios, prepárate. Dentro de más muchos días. Y tú, tú, seifa y con. Y tú, tú, seifa. Se fue. Mira, 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 mira. Prepárate, para. Y nada por ahí atrás. La promesa. Para allá, vaya. Es la nada, se. Mira, 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 mira. La promesa. Te estoy diciendo. Que Dios te va a sorprender. El coronavirus no va a despedir la promesa. ¡Sau! ¡Sau! ¡Va a reserrar aquí la Bahía! ¡Ave la boca! ¡Y amála! Y me vuelve más Aleluya Ay andou Ay andou Ay andou Ay andou Sunday Landay Lunday El nombre que siento algo extraño en esta tarde, acá ahí Luba Luba Lue Shandei Patue Andou Shateili Estoy diciendo te va a sorprender Dios Te va a sorprender Dios Las puertas cerradas se van a abrir Estoy diciendo que lo que Dios te reveló Lo vas a ver Si Dios te dijo que te va a entregar tu familia Lo vas a ver Si Dios te dijo que te va a llevar A la nación Lo vas La promesa Mira, 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 mira Mira, mira, mira Repasgot Mere Ce La Pro No hay enfermedad No hay enfermedad Lo que pasa es que el cumple Es que Dios cunde lo que dice Es que Dios cunde lo que dice Y estoy diciendo que lo que Dios te dijo No hay enfermedad No hay enfermedad Y estoy diciendo que lo que Dios te dijo No hay enfermedad No hay enfermedad No hay enfermedad Perdóname Que Enfatice mucho en la promesa Pero mira que te he aturado Dile Dios no hay hijo de hombre para mentir Dile ni hijo de hombre para arrepentirse Dile lo que Dios te dijo Y hay gente que me están acusando aquí Que Dios le ha dicho Te voy a entregar al altar de mujería Hay gente que Dios le ha revelado Orando por gente loca en la calle Y siendo libre Hay gente que Dios le ha revelado Orando por paralíticos Orando por ciego Hay gente que Dios le ha revelado En escenario Volcándose en avión Pariente siendo sano Vengo a decirte Lo que yo te revelé No se va a quedar en sueño No se va a quedar en misión Yo voy a cumplir Lo mío Dentro De no muchos días Dentro De no muchos días Ay yo siento yo fuerte Vamos ataca 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 Dentro De no muchos días Lo más A 3 Siéntese un minuto Hay gente que aún no lo está creyendo Hay gente que está aquí esperando llamada Que el celéfono te va a sonar Prepárate Yo no estoy tomando con alguien Con maldesa correcta Aquí profeta Es Raquel Estoy diciendo prepárate la llamada Oh my God Oh my God Prepárate para recibir A llamar Dios mío Yo no sé De que esto lo haría conmigo Prepárate Porque el teléfono va a sonar Yo no sé cuáles son las llamadas Que estás esperando Yo no sé cuáles son los papeles Que estás esperando Pero te dice Dios Es dentro De no muchos días Oiga Dentro De no muchos días Vas a recibir Vas a recibir Vas a recibir La promesa La promesa Alguien debe desclarar eso Mira 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 Vamos Arrebata Arrebata La promesa Arrebata Y le Solo creo Ese hijo mío Hablar en lengua Ese esposo mío Hablar en lengua La promesa Allí hay libertad Allí hay libertad De ser guiado Por el Espíritu Santo Tú no puedes hacer nada Sin dirección De Dios Fíjate Que Pedro Antes de recibir Al Espíritu Santo Antes de recibir Pentecostés Andaba con Jesús Escuchaba Los mensajes De Jesús Se había bautizado Con el bautismo De Juan Pero no había sido Transformado Por eso Cristo le dice Ustedes fueron Bautizados Juan ciertamente Lo bautizó En agua Para arrepentimiento Pero prepárense Porque ustedes Van a ser bautizados Con Espíritu Santo Y fuego Yo no sé Regalaba Yo sé que Este no es conmigo Dentro De no Muchos días Van a recibir El fuego Han llegado Al Dios Todo poderoso En esta hora Oh my God Oh my God Oh my God Cuando llegue El fuego El fuego Quema la víbora Cuando llegue El fuego El fuego Quema la malicia El fuego Quema la serpiente El fuego Quema la enfermedad Alguien debe Que regalaba Dios En este no es conmigo Te estoy diciendo Que van a poner fuego Del Espíritu Santo En tu ministerio Fuego del Espíritu Santo En tu casa En tu familia Alguien debe de creer De que el fuego Lo va a visitar Esta tarabacalla Esta tarabacalla ¿Sabe algo? Cuando tú no tienes el fuego Ay Dios mío Cuando tú no tienes el fuego En un momento de aprieto Tú vas a querer Solta la toalla Te vengala corriendo El que no tiene fuego Niega a Cristo Como hizo Pedro Pero cuando tú tienes fuego Tú eres como Jeremia Que aunque tú quieras irte Aunque tú quieras pararte Tú dices El fuego me controla El fuego me consueve Hay gente que está de pie Estoy aquí Para el fuego Y los demonios Están huyendo No hay enfermedad No hay caudilidad 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 Cuando no tenemos el fuego Y solamente tenemos El bautismo de Juan Que es el bautismo De agua Cuando llegue el momento De aprieto ¿Sabe qué hacemos? Número uno Salimos corriendo Número dos Negamos a Cristo Número tres Sacamos el machete Ay Dios mío Espétame un palito Profeta de eso Dale con un solo Alabado sea Dios Pedro Pedro andaba con Jesús Oye esto es serio Pedro andaba con Jesús Caminaba con Jesús Escuchaba el sermón Del domingo O del sábado Todos los tiros Pero el sermón Entraba por un oído Y le salía por el otro ¿Sabe por qué? Porque aunque Caminaba con Cristo Aunque recibió El bautismo de agua Andaba con un machete Por si la fe le fallaba Alabado Dios Pero cuando te jala Alabado Dios Porque cuando tú no tienes fuego Tú te vas a defender tú Pero cuando tú tienes fuego Tú dejas Que el que puso el fuego Sea el que te defienda Cerraba solo la maquina Dile alguien Dile alguien Yo soy del machete Dile ya yo no peleo Ya yo no me defiendo Si quieren hablar Que hablen Si quieren criticar Te critiquen El Dios del cielo Me va a defender El Dios del cielo El Dios del cielo Me va a defender Me va a defender Ahí hay libertad Algo está pasando Ay, 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 ay Dios que agarraron pistola puñalada para soltar el machete y dijeron el fuego del Espíritu Santo, me va a defender, yo no me defiendo yo, yo tengo que Dios sea quien me defienda. Amén. Un aplauso Dios por favor. No me digas que tú tienes el fuego del Espíritu Santo y de que te pisan un pie, tú te endemoneas. De que tú acusas que estás hablando algo mal de ti, tú me dices, voy para allá para que me lo diga en mi cara. ¡Aleluya! Tan seria aquí la gente, tan seria, tan seria. Pero yo lo voy a decir, el que no tiene el fuego, la crítica lo detiene, el que no tiene fuego, el menoprecio lo detiene. Alaba Dios, por el que tiene fuego dice, bienaventurado, alaba Dios, lo que hable mal de ellos mintiendo, porque de ellos es el reino. Bueno, tan seria aquí la gente, pero porque tú no te defiendes, está hablando mal de ti, porque tú estás tranquilo, estás diciendo esto, estás diciendo aquello. Porque tú no te defiendes, es que yo solté el machete, es que yo solté la espada. Esta guerra no es contra carne ni sangre, tu guerra no es contra el hermano, tu guerra es contra el mundo, te lastimian. Cierro, 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 cierro. Ángeles están cantando, y los demonios están huyendo, no hay enfermedad. ¡Oiga esto! Ahora aquel Pedro. Que antes se ceñía a él. Y hacía lo que él quisiera. Porque la gente que no se somete, son a los que no tienen él. Ahora aquel hombre que antes sacaba manchete de espada. Ahora en su primer mensaje, se convierte en tres mil personas. Y se atreve a decirle, a los escribas, a los fariseos, pero ustedes son los asesinos. ¿Ustedes fue a que los crucificaron? El hombre que una vez negó a Cristo, tres veces. Sigo que hay gente que dice, no, yo no te voy a negar. En el momento de un aprieto, ¿qué se sabe? Alaba a Dios si puede en esta hora. Alaba a Dios si puede en esta hora. Aquel hombre que salió corriendo. Ahora lo meten preso. Dicen, no hablen más acerca de ese nombre. Si hablas acerca de ese nombre, te vamos a matar. Y a Pedro entran a latigazos. ¿Sabes qué dijo Pedro? Pedro dijo, bueno, cuando yo salga de aquí, yo me voy a quedar callado. Pero cuando yo salga de aquí, entonces voy a predicar. Le digo, mire, yo le voy a decir algo. Vale más obedecer a Dios antes que a los hombres. Cuando tú tienes fuego. Alaba a Dios si puede en esta hora conmigo. Cuando tú tienes fuego. Tú tienes identidad. El oso fue la gente aquí. El fuego del Espíritu Santo te da identidad. Yo no sé si está hablando con la iglesia correcta aquí en esta hora. Alaba a Dios si puede conmigo. Antes del pentecostés, Judas fue bautizado en agua, pero era un traicionero. Y era un ladrón. Los que tienen el fuego no roban. No le roban lo de Dios. Alaba a Dios si puede en esta hora conmigo. Se fue la gente aquí. Gloria a Dios. Los que tienen, alaba a Dios si puede en esta hora. Por eso tú ves que Daniel y Zafira hablaron mentiras. Es porque no tenían el fuego. Alaba al Dios del cielo si puede en esta hora. Aleluya. Ya termino, ya termino. Voy a saltar todo el bosquejo. Como llega aquel día de pentecostés. Dice que estaban todos unánimes. ¿Y qué? El primer principio para nosotros recibir el pentecostés es estar. Aleluya. Gracias. Y ¿sabes qué implica estar juntos? Tener una sola visión. Amén. No pueden haber dos visiones. Amén. Cuando hay más de una visión, entonces se vuelve una división. Bueno, se fue la gente aquí. No pueden haber dos grupos en una iglesia ni tres grupos. Debe de haber un solo grupo. No que yo soy de grupo de fulano. No que yo canto si fulano canta. No que a mí me gusta que el fulano lo hace. No, debemos de ser un solo cuerpo. Cuando aprendemos a ser un solo cuerpo, es la señal de que estamos al punto de recibir la visitación. Ahí hay libertad. ¡UUUH! ¡Aleluya! Ahí hay libertad. Escuchen con 10, 5 minutos y termino John, dice la Biblia Profetas Que estaban todos Unánimes Yo no puedo estar En unidad con alguien Cuando siento algo No bueno por esa persona Cuando tengo algo en mi corazón Contra esa persona Puedo estar junto pero no unánime Cuando llegó el día Estaban todos Unánimes juntos Y dice que de repente Mira conmigo de repente O sea sin ello esperarlo Estaban sentados Y dice que de repente Se escuchó Como un estruendo De un viento Recio que soplaba El cual llenó toda la casa Y dice que comenzaron A hablar Lenguas como de fuego Lenguas que van a hablar mucho Hoy en esta tarde Dice que comenzaron a hablar Lenguas como de fuego Dice según el Espíritu Santo Le daba que hablasen Lo que me sorprende Es que oiga Solo voy a leer lo que dice El versículo 3 Oiga Y se les aparecieron Lenguas repartidas Como de fuego Asentándose Sobre cada uno De ellos Yo voy a decir algo ahora Para los que no creen En la lengua Para los que dicen Que la lengua Fue solamente En el Pentecostés Escuche esto Dice que se les aparecieron Lenguas repartidas Como de fuego Asentándose Sobre cada uno De ellos Versículo 4 Dice Y fueron todos llenos No se quedó nadie Sin ser llenos Dice que fueron todos llenos Del Espíritu Santo Y comenzaron a hablar En otras lenguas Según el Espíritu Le daba que hablase Habla aquí De dos lenguas Versículo 3 dice Y desaparecieron Lenguas repartidas Como de fuego Y el cuarto Dice de nuevo Y comenzaban a hablar En otras Lenguas Según el Espíritu Daba que hablase La lengua Que los Las personas Que fueron a la fiesta Entendían Pero la lengua De fuego No podían entenderla Aleluya Gloria a Dios Hay gente Que me han dicho Yo no creo En la lengua Porque la lengua Fue para Para el Pentecostés Y me han dicho Si, si Si la lengua Que tú hablas Deberías de entenderlo Un chino Hablar en chino Y entenderlo Un chino Porque fue con Ese propósito Que el Espíritu Santo habló Le dio esta lengua Porque cada uno Les oía hablar En su propia lengua Y es cierto Fue una señal Para llamar la atención A cada persona Que venía De un X país Pero yo le voy a hacer La pregunta Cuando Pedro Va a la casa De Cornelio Y de repente Pedro hablando Se metió En el Espíritu Santo Y dice Que todos comenzaron A hablarles lengua Cornelio La abuela El tío El hermano Comenzaron a hablar En otras lenguas Donde estaban La gente Que iban a interpretar O que iban a entender A hablar Dios Y por ahora Aleluya Ahí no había fiesta Santo es Jesús Pero oiga esto Aquí termino Esta lengua de fuego Provocó Que las personas Que fueron a la fiesta Se acercaran Y dijeran Que es lo que está pasando Y ese estruendo Le dijeron Lo que pasa Es que esta es la promesa Lo que profetizó Joel Eso es lo que está moviendo Porque que es lo que hace El fuego El fuego lo que hace Es que atrae Amén Si no hay fuego No va a haber atracción Si no pregúntele A Moisés Moisés Estaba de repente Pastoreando ovejas Cuando de repente Hubo una salsa Que se prende en fuego Alaba Dios Si pueden estar conmigo Y el digo Voy a ver Que es lo que está pasando Con esa salsa Porque esa salsa Es diferente a las otras Salsas Pues el fuego Que tiene esa salsa No se apaga Porque el asunto No es que tú recibes El fuego Es que tú permanezcas Bajo el fuego Alaba Dios Por eso A Dios mío Por eso Juan le dijeron Mira No es sobre quien Venga la paloma Es sobre quien Permanezca Porque sobre cualquiera La paloma Puede tocarla un día El fuego Puede tocarla un día El asunto No es que te toque Es que tú te mantengas Bajo el fuego Es que tú te mantengas Bajo el fuego Que te mantengas Bajo el fuego Ay Dios mío Díganle a quien El fuego va a traer Díganle a quien Por favor El fuego va a traer El fuego va a caer Ahora Ahora Porque yo leí Al profeta Ay Padre Al profeta Elías La palabra dice Que en el tiempo De Elías Había una gran Crisis Y una gran Hambruna Porque Porque el pueblo No quería Cumplir la palabra Y yo no atrevo A decir Que esa crisis La estamos viviendo Hoy en día Una crisis espiritual Una hambruna espiritual La estamos viviendo Hoy en día Ahora La palabra dice Que Elías se presenta Ante El rey Acap Allá En el monte Carmelo Y le dice Miren Le dice El pueblo Israel Hasta cuando Ustedes Van a estar Cabilando Claudicando Entre dos pensamientos Si Baal es Dios Sígalo a él Y si Jehová es el Dios Sígalo entonces a él Porque ustedes no pueden estar Adorando a Baal Y también Adorando a Dios Pues nadie Puede servir A dos señores Tú no puedes estar En el mundo Y también En el Evangelio Bueno están Ceras aquí la gente No sé que me salgan Aquí quizás Se vaya a caer Pero Elías le dice Ustedes tienen que Alabado sea Dios Tienen que detenerse A pensar A quien Van a servir A quien van a agradar Tú no puedes Agradar al mundo Y también Agradar a Dios La Biblia dice Que la amistad Con el mundo Es enemistad Con Dios Bueno se fue la gente Aquí gloria a Dios Alabado sea El Señor del cielo Pero ellos Se quedan callados No respondieron Palabra Porque estaban Estaban confundidos Estaban confundidos Escuchen esto Porque ahora sí Voy a terminar Estaban confundidos No sabían Qué hacer Y el día Dice ok Mira qué vamos a hacer Ahí están Los profetas De Val Denos dos bueyes Busquen leña Piquen el buey No pongan fuego Yo también Era lo mismo Y el Dios Que responda Por fuego Ese Sea Dios Háganlo 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 Porque ustedes Son lo más Y vienen Los profetas De Val Alaba Dios Si por En esta hora Agarran la leña Para el holocausto Agarran el buey Lo pican en pedazos Lo ponen Gloria a Dios Encima de la leña Pero la palabra Dice que nada pasó Ellos llamaban Llamaban Bajal Respóndenos Usted sabe la historia Bajal Respóndenos Dice que no se escuchó Una voz Se comenzaron a cortar Echando sangre Sobre el altar Y no había Una voz Que le respondiera Ahora sabe Que es lo que me sorprende Luego que llega El turno de Elías Elías dice Vengan y acérquense a mí Vengan y acérquense Y la palabra dice Que lo primero Que elías hizo Fue que restauró El altar De Jehová Que estaba Arruinado Lo primero Que quiero que entiendas Es Que no puede haber Fuego Cuando el altar Está desordenado No puede caer el fuego Si hay áreas En tu vida Que están Desordenadas Tienes que arreglar El altar Yo no sé Yo no creo que Está correndo aquí No puede haber fuego Si hay desorden Bueno yo sé Que está en serio Aquí la gente A la mano Sea Dios Por más que tú ayunes Por más que tú ores Si no arreglas El altar Si no organizas El altar No puede Caer el fuego Hay alguien Que el Espíritu Santo Le está diciendo Hoy Orden el altar Arregue el altar Y el fuego Va a caer Arregue el altar Y el fuego Va ¿Ustedes están cansados? Bueno escucha Ya tú aquí Termine Lo primero Que Elías hace ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Organizó No puede Caer el fuego Cuando estamos Caminando Bajo desorden Queremos milagros Pero el altar Está desordenado Se fueron Están aquí todavía Conmigo Alaba al Dios Del cielo Si puede En esta hora Y del altar Que estoy hablando Eres tú Tú eres El altar De Dios Es Rabán Salaba Aquí la Bajaya Oiga esto Luego que Elías Arregla el altar Busca doce piedras Hace un círculo Con esta Ocho Con esta doce piedras Y luego busca el buey Y lo corta En pedazos Ah Otra cosa Hay gente Que quieren el fuego Pero no quieren Picar su buey Ay 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 No puede haber fuego Si tú no sacrificas Tu carne Hay cosas Que tú vas a tener Que matar Hay cosas Bueno 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 No puede haber Espíritu Santo Y fuego Si no picamos La carne Por eso Lo primero Que el profeta Eliseo hizo Fue que picó Los bueyes Porque Eliseo Entendía Que los bueyes Era de un impedimento Para ellos Para él recibir La doble Porción Hay bueyes Que tú vas a tener Que picar Hay que picar Ay 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 Perdóneme si le soy molesto Pero agarre El que le queda Al lado suyo Agarre El que le queda Al lado suyo Y le Tú sabes Cuáles son Esos bueyes Dile 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 Tú sabes Cuáles son Esos bueyes Esos bueyes Están vivos Alaba a Dios Si pueden estar conmigo No puede haber gloria Con los bueyes vivos Alaba a Dios Si puede haber gente Que tan seria Aquí no dice nada No dice gloria a Dios Con la fornicación viva No puede caer el fuego Con el adulterio vivo No puede caer el fuego Si los bueyes De la mentira Están vivos No puede caer el fuego Tiene que picar El problema Que hay gente Que ama malos bueyes Que abrió Aquí en tu amamá La voluntad de Dios O tus bueyes Va a caer el fuego Unos minutos Va a caer el fuego Unos minutos Bueno tienes que entender De que tu tienes Cuando te vayas de aquí Tienes que saber Que vas a poner en orden Tu no puedes irte de aquí Con esos bueyes Que los trajiste vivo Si porque hay gente Bueno Están serios Hay gente que Andan con sus bueyes Ellos los bueyes No lo entran a la iglesia Lo dejan ahí afuera Alaba Dios Se pueden entrar conmigo Y cuando salen Entonces cogen Y vuelven su bueye Fue lo que pasó Con Saúl Que Saúl dejó Los animales vivos Y el profeta le dice Tú me dices Que está bien Pero yo escucho Un obra mío Escucho los bueyes Alaba Dios Porque hay gente Que te dice No yo estoy bien No yo soy santo No yo estoy bien Pero los bueyes Están hablando Y están diciendo Yo estoy aquí Alaba Dios Se pueden entrar conmigo Por eso el apóstol dijo Manifiestas Son la sobra De la carne Aunque tú quieres condenla Sale Ay Dios mío Aunque tú quieres condenla Sale Pero Elías Arregla la altar Dos Ajunta la piedra Son doce piedras Representa pacto Unidad Tres Corta su bueye Lo pone encima Del altar Cuatro O cinco Ahora le echa agua Que representa el agua Purificación Le echó doce Cubetas de agua Y agua Entonces Elías Entonces ora Porque hay oraciones Que no van a ser contestadas Ni escuchadas Hasta que tú no arregles Algunas cosas Bueno Está en serio la gente Aquí Gloria a Dios Está en serio la gente Aquí Gloria a Dios Esto es tremendo Entonces Ahora Jerónimo Elías Ora por el fuego Dice Señor Quiero que me responda Para que esta gente Vean de que tú eres el Dios Y de que tú me has enviado Y de que tú has Volver el corazón De ellos a ti La palabra dice Que cayó fuego Del cielo Cuando cayó fuego Del cielo Consumió el holocausto Consumió la piedra Consumió todo Y todo el pueblo dijo Jehová es el Dios Jehová es el Dios Verdaderamente que Verdaderamente que Jehová no es Dios Sino que Jehová es el Dios El fuego que el Espíritu Santo Va a poner sobre ti Va a provocar Que el que no cree en Dios Va a creer Dios va a poner fuego En ti Y tu familia Tendrá que decir Verdaderamente Que Jehová Es el Dios El Espíritu Santo Va a poner fuego Sobre tu vida Sobre tu ministerio Yo no sé si estoy creyendo Si algo le está creyendo El fuego Te va a tocar Y Dios te va a usar Para atraer a otros Para llamar a otros Para liberar a otros Es por eso es que Necesitamos el fuego ¿Sabe algo? Felipe llegó a Samaria Aquí si cerré Felipe llegó a Samaria Y comenzó a vivir Samaria Y todo el que le ponía La mano El que estaba endemoniado Los demonios Se iban Tocaba un paralítico El paralítico Comenzaba a caminar El ciego veía Una unción tremenda Pero dice De que ellos Habían sido bautizados En agua Por el mo Felipe Pero no habían recibido El Espíritu Santo Porque aunque Felipe Tenía la unción De milagro No tenía El don De la imposición De mano No todo el que Dios Usa O no todo El que hace milagro Tiene Te puede dar Espíritu Santo No sé si entendió eso No sé si entendió eso Pues dice que Pedro y Juan fueron Y cuando Pedro y Juan fueron Dice que al que le ponían la mano Dice que recibía Al Espíritu Santo Todo el que le ponía la mano El que no había recibido Habían recibido milagro Pero no habían recibido Al Espíritu Santo Pero cuando Pedro y Juan Le ponían la mano Sentían el fuego Hablaban en lengua Y eso es lo que El Espíritu Santo Me mandó a hacer En esta tarde Vas a recibir El Espíritu Santo Vas a recibir El Espíritu Santo Y vas a hablar Nueva lengua El fuego Te va a tocar El fuego Yo no sé cuánto Tú lo anhela Yo no sé cuánto Tú anhela Hablar en lengua Yo no sé cuánto Tú anhela Danzar en el Espíritu Vengo a decirte Prepárate Porque lo vas A recibir